Noticia de último momento, Pablo. Te pido, por favor, si nos aguardas un par de minutitos, porque tengo una noticia de último momento que quiero compartir ahora. A ver, está el abogado Pedro Ovelar, abogado del ex presidente Horacio Cártez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Acá tengo esta noticia de último momento. Me dicen, Tribunal Superior de Brasil rechazó el planteo. Fiscal sobre el caso Horacio Cártez. ¿Es así, doctor? Sí, efectivamente. Al final de la tarde de hoy tuvimos la confirmación de que el Superior Tribunal de Justicia en Brasilia, que es una tercera instancia en la justicia brasileña, decidió mantener la decisión del Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro, que hizo lugar al escorpus de trancamiento, que es la nulidad de todo el proceso abierto en contra de Horacio Cártez en Brasil, en el operativo patrón, por el caso Méser. Por tanto, esta decisión, que fue acogida favorablemente por el Pleno del Superior Tribunal de Justicia, que son cinco ministros, por una línea, rechaza el recurso especial planteado por el Ministerio Público contra aquella decisión del Tribunal de Segunda Instancia de Río de Janeiro.